Hola, vamos a tomar un café con Wong Kang-Tang, que es el director de una de las películas que compiten este año en la sección Nuevos Directores, Stars and the Moon. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en el festival y felicidades de antemano por tu película. Yo para empezar quería un poco compartir contigo una observación en relación a la película, que creo que es una película que hay un equilibrio muy interesante entre mostrar una forma de vida, que es esta forma de vida de esta comunidad rural y cómo se organizan y al mismo tiempo hacer un estudio, yo creo que muy profundo, de personajes, de intentar entender a cada una de las piezas de esta comunidad. Me gustaría saber un poco si eso era una idea de base cuando empieza a preparar la película y cómo se consigue ese equilibrio, cómo hablar de un espacio, de un lugar, de un grupo de personas y al mismo tiempo poner tanto el foco en cada uno de sus miembros. Juan Leslie agreed to President Mufordoso Dونes 陪他首先恭喜你這部電影进入了些人物 geilth email de movies 他關於電影关 Хотя予 black out of a ты что last karena moisture 他又观察到一個現象他説 一方面他認為有一個平衡 就是兩樣東西的平衡 第一方面是村民的生活 村民的生活 然後另一方面是好像要很努力地去探討每一個角色的特色特征 Entonces, cuando tú quieres ver el video, ¿es no quieres ver el camino? ¿es no quieres ver el camino? ¿es no quieres ver el camino? ¿es no tienes un pensamiento? ¿es no quieres ver el camino? En China hay una película que es un video que no es un juego de la forma de la forma de la vida. También me gustó mucho la idea de una serie de escuelas y una serie de escuelas y una serie de escuelas en la serie de escuelas. Porque al principio, me gustó el final. Así que la vida de los niños es una situación muy tranquila, muy tranquila. Por lo tanto, en la serie de escuelas, hay una serie de escuelas en la serie de escuelas. Es como una serie de escuelas. Dice que en China hay una frase que dice algo así como que las películas son libres, como el libre albedrío. Y a él tampoco le gusta hacer películas demasiado estructuradas y muy limitadas. Al hacer una película sobre niños, ha querido expresar esa idea de libertad, romanticismo en las películas. En relación a esto que él comenta, hay una cosa que me gusta mucho de la película, que es cómo está incorporada toda esta idea del juego, de los rituales, de los juegos, de la relación entre estos niños. Me gustaría un poco que contara cómo trabajó esto, más que a nivel temático, a nivel de puesta en escena, de dirección, de cómo coreografiar en escena este juego, este ritual, esta forma en la que se relacionan los personajes, los más jóvenes, los niños. Sí. 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 Él es. ¿Qué es lo que se ha hecho en el juego? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.